Muy buenas youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a The Last of Us Hace ya unos cuantos meses, en exactamente no sé cuantos Lo subí, ¿vale? al canal, el The Last of Us normal Normal, el The Last of Us Pero salió un DLC que se llama Left Behind, lo veis aquí Y no lo subí porque, bueno, a ver, sí que durante la serie pregunté Si queréis que la suba, pues me lo decís, si os está gustando la serie Evidentemente, yo tengo pocos seguidores y... Si me lo pidió uno o dos, tal vez, pues bueno, pues sí me lo pidieron dos, ¿no? Lo que pasa es que sí que me motivó un colega mío Que él sí que me veía mi serie esta, The Last of Us Si le gusta el juego que subo, lo veis, si no le gusta, pues no lo ve Versión 1.8, bueno, no lo voy a poner No sé ni para qué debe ser eso Y me dijo que subiera el Left Behind Entonces yo le dije, bueno, vale, cuando termine de hacer las series que estoy haciendo Pues pillaré un ratito y lo subiré No lo subí en cuanto termine el juego Porque la verdad estaba bastante cansado Estaba bastante cansado del The Last of Us Y me apetece dejarlo un poco de lado Pero vamos a retomarlo ahora y lo jugaremos Es un DLC corto, ¿vale? No sé si durará tal vez dos, tres horas Entonces en unos pocos vídeos lo podremos terminar En cinco o seis vídeos como mucho, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar Left Behind ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro Vamos Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! Despierta, despierta, despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte ¿Joel? ¿Joel? ¿ leaving? ¿ forgot a lacomedia? ¿ Señor? ¿Sí? ¿Qué? ¡No te acerques, joder! ¡No te acerques ! Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé, fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo 45 días, bueno, 46 mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? ¿Pensaba que estarías muerta? Ya Eh, mire ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía esa chica Eres una luciérnaga ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma, felicidades ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y... Te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar Donde aprendemos a matar luciérnagas Ponte algo y vámonos Soy estúpida Venga ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! ¡Vamos, que haya algo! ¡Joder! Servirá Vale Voy a ponerte de lado ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para acoserte ¿Vale? ¡Cayus! Cuida de él Estoy aquí en nada Lo prometo Todo controlado Vale ¿Ahora dónde coño voy? Bien Primero de todo Quiero deciros que Bueno, como ya habéis visto Ha habido una secuencia En la que ha ido al pasado Se ve ahí Ellie Ellie durante el The Last of Us Por si no os acordáis Ya nos contó Que ella era una La instrucción A los niños Los instruyen para ser militares De mayores Que luchan pues contra Los luciérnagas ¿No? Y luchan también contra los Zombies Que por los alrededores Para defender Las ciudades grandes Donde están ellos ¿No? Ellos creo que estaban en Boston Si no recuerdo mal O una así Y Ellie la Se llevan para ser militar Básicamente Su amiga La negra esa Se fue Como ya ha contado Y bueno Tardó un mes y pico En volver Sin decir nada Entonces Ellie Por eso se cabreó con ella Eran muy 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 amigas ¿Qué es lo que no me gusta a mí De este DLC? Y ¿Por qué no? Voy a criticarlo No tengo ningún Motivo por el cual no hacerlo Voy a decir Todo lo bueno que tiene Y todo lo malo que tiene Es Que la voz De la actriz Por el amor De Dios ¿No había Una chavala un poquito Más joven Para meterle Esa voz Arrona A esa niña En serio No me gusta nada La voz que le han puesta La negra La de Ellie Sí Bueno Oye A lo mejor Está un poquito Fuera de Del nivel De la entonación Que debería tener Una chavala De su edad 14 años Que tiene Pero bueno Oye Se aguanta Pero la negra Por el amor De Dios Tío En serio Han puesto La voz De una tía Que debe tener 30 y largos Bien Esto es el principio Del DLC Evidentemente No debe haber Mucha caña aquí Me imagino Pero por si acaso Voy a ir agachado Que os acordáis Lo que pasa Si te pones de pie Y vas corriendo Que te escuchan He estado a punto De ponérmelo En el modo realista Pero luego he dicho Lo estoy grabando Para Youtube Mejor no te arriesgues Chaval Que a ver si vas a estar Cabreando Cabreándote La 2x3 Porque evidentemente No me apetece Estar repitiendo Las cosas Una y otra vez Si estuviera jugando Yo solo Pues sí No hay ningún problema Pero Ahora mismo No quiero Bien Estamos aquí arriba No recuerdo Ni como se cogían Vale Sé que tengo una pistolita Me imagino que se la Ah es verdad Eli tenía la pistolita Esta de mierda Que Joel no le quería Dar más armas Porque Porque no se fía De la niña Ya nos podría haber Dado algo más Vale Os acordáis De esta parte Era cuando Joel Estaba Todo jodido Y Eli Pues iba ahí Con el arco A cazar Y de todo Pues esto Es lo que hizo Entre Es un momento Y otro Vale Que a Eli La vimos directamente Como estaba en el bosque Ya cazando De todo Ahí Un venado Estaba cazando Bueno Pues como llegó Hasta ese punto Hasta ahí Bueno Pues ahora Lo vamos a ver Es lo que estamos haciendo Justo ahora Ay mierda Si 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 yo también Lo he escuchado Voy a subir un poquito Más el volumen Porque si no La verdad Algún día Me molaría Ponérmelo en el modo Realista Para probar De verdad Como es esa Dificultad Que influye Aparte de que Si te pillan No te puedes Escapar Sino que La palmas Directamente Aparte de eso Aparte de eso Que es lo que más Pasa Bueno De momento Me dan solo Un ladrillo Podría haber munición O algo Vale Creo que Creo que Tengo que entrar Por aquí Me he Ah vale No sabía que tenía Linterna Me he quitado Los tutoriales Para que no estén Pero ¿Qué? ¿Se tragaron Las pastillas Y dejaron El frasco? Oh Dios Estoy buscando Medicina Creo ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Vamos ¿Cómo no? Se lo han llevado Todo Esto La chica Aquí Déjame meterle Zoom ¿No? ¿O algo? Ah Que se apunta Con el LLOS No me acuerdo Muy bien De los controles Ahora mismo Ya Me tengo que volver A acostumbrar A este juego Por aquí Tiene que haber algo Venga Tijeras Tengo que buscar Una llave O El farmacéutico El farmacéutico A lo mejor Tiene una llave Bueno Leeroslo Vale En esa En esa sala Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar El tío zombie Metido Ya verás tú Que divertido va a ser Cuando entremos Pero me hace falta La llave Que me imagino Que estará En otra sala La de aquí Al lado Tal vez ¿No? Ajá Aquí 35 derecha 30 izquierda 31 derecha Funciona Mierda Esporas Si vas a saltarme Encima Hazlo de una puta vez Ah Es aquí dentro Donde está El 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 zombie Bueno Ellos no reconocen La luz Así que A ver Donde coño Estás Cabrón Maldito Zombie Míralo Ahí está Vamos Debe ser ese Digo yo Aquí tiene que haber Uno grandote De esos A ver Que no se levante Y me pegue Un sustaco Voy a ver Si hay algo más Por aquí Vale Tijeras Y pañuelo Bueno Pañuelo Trapo Llámalo X Vale Pues ya está Vamos a por el A por el tío este No recuerdo realmente Si se levantaba o no Me lo he pasado solo una vez El DLC este Me lo pasé Rapidito Así Ay no Quiero apuntarle Para verlo bien Joder No resucites No resucites Nada ¿Dónde está? Ah Llave Vale Joder Mierda Bien La llave Farmacia Allá vamos Y la nota que dejó El farmac... Ay mira Que pena El farmacéutico Con su mujer Vámonos Ay mierda Su puta madre Date la vuelta ¿Estás solo o vas acompañado? ¿Chasqueador? Nos vemos en McDonald's Tío Vale Y espero que en esa sala no haya nadie Antes he leído He leído la nota deprisa y corriendo Y no me he dado cuenta Pensaba que decía que era aquí dentro Donde estaba El zombie No Anda Un helicóptero militar Ahí debe de haber algo Aguanta Joel Sí, sí Yo ya lo aguanta Aguanta Yo de mientras voy a estar buscando por aquí Suministros Y cosas para jugar bien mi partida Mientras tú te mueres Ahí Que por cierto No sé cómo es tan sencillo Que sobreviva O que Directamente Que lo consiga sanar Ese pedazo de herida que tiene Que lo ha atravesado Que lo ha atravesado Un tubo así de gordo O sea No Vale que lo quieran hacer Por aquí no Lo quieran hacer súper exagerado Y tal Pero oye Tanto que se jactan de hacer Juegos realistas Y súper Tal Pues eso de realista Mis cojones Nadie sobrevive a eso Ya no sólo Por el desangrado Sino ya Por el dolor El dolor que debes sentir Con Por eso Es que seguro Que te atraves Es que Te desmayas Y ya Ya está Y ya No te vuelves a despertar Ya se te ha ido la olla No 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 es fácil Sobrevivir a eso Mira Eli Botecitos de pintaguñas No entiendo a las niñas Cómo se Les chifla tanto El rollo este Sí Tanto a pintaguñas Y perfumes Y toterías varias No hay puntos Bueno Al menos Puedo usar esto Vale Tenemos un botiquín Y una nota Del señor soldado Que dice El oficial técnico Larry Cole Bueno No me pidas que lea muy bien Los nombres ingleses Porque no estoy acostumbrado Murió con valor esta tarde Estábamos volando de vuelta A la zona de cuarentena Cuando nuestro paciente Se transformó Supongo que No Ese va vestido de militar Este no es paciente Deberon de ser esporas Porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió las correas De sujeción Y se abalanzó Sobre nuestro piloto El oficial técnico Sean Brendan A pesar de que el helicóptero Giraba sin control El oficial Eso Se enfrentó Al paciente infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos En un centro comercial De una zona rural De Colorado Pues mira Estamos en Colorado Para que lo sepáis Exactamente No se Situar Colorado En el mapa Pero bueno Luego si quiero Lo busco Y ya está En Colorado está Venga Los únicos supervivientes Fueron los soldados Eugene Ellis Y el oficial Culfill Y yo Culfill No se si lo he leído bien Pero bueno Mientras se enfrentaba Al infectado El oficial Culfill Recibió un mordisco En el cuello Hay que leerlo Como si fueran gilipollas Culfill Enseguida nos mostró La mordedura Y aceptó su destino Ejecuté el protocolo Ejecuté el protocolo De infección Antes de que el oficial Culfill Se transformara En un infectado Descanse en paz Capitán Ranger Francis División Cuarta división De la infantería Zona de cuarentena De Dinber Dinber Mola leer los nombres ingleses Cuando no tienes Ni puta idea De leer nombres ingleses Bien Pues nada Ya sabemos Por qué está Este helicóptero Estrellado aquí Llevaban a un infectado Dentro Y el infectado Se los zampó Allá vamos Deprisa Aquí arriba Por poco Has estado rápida Impresionante Gracias Bien Vamos Para arriba ¿Y Cómo los encontraste? A los luciérnagas Sí ¿Recuerdas el luciérnaga Al que mordiste Y le robaste el arma? Sí Lo recuerdo Ese es Trevor Bueno El caso es que lo vi paseando Por la calle Y empecé a seguirlo Lo seguí hasta un callejón Y un montón de luciérnagas Me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron A su escondite Hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé Que esta vez Me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso Va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnaga Directamente? Sí Algo así Lo de casi matarme Era una buena Quería comprobar Mi grado de compañía Hablando del rey de Roma Me pregunta por ti ¿En serio? Dice que la recuerdas A tu madre Pues ella sabrá Venga Vamos bien Como veis Cascan mucho ¿Vale? Así que yo voy a estar Bastante rato callado Hasta que Entremos en un momento De acción O lo que sea En el que pueda Yo ya hablar con vosotros ¿Con quién te juntas ahora? No sé Con nadie en realidad ¿Qué hay de Tino Y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Relys son amigos tuyos ¿Pero tú hablas con ellos? Sí Supongo ¿Has hallado ya la luz? Oh Oh Lo siento No pretendía ofender a tu gente ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé Es que no soy un soldado Treinta días Y una letra La gente no para de infectarse Solo que lo están disimilando ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación Me hicieron matar a esta ¿Sabes qué? Mejor cambiamos ¡Mierda! ¡Abajo! Vaya Tía Yo siento Últimamente no lo he hecho Cuidado Está mojado Entonces Tal vez debería unirme A los luciérnos Rely Eso fue lo primero Que le pedí a Marlene Ella quiere que te quedes a salvo En esa mierda de colegio Se supone que ni siquiera Puedo venir a verte ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan líos Me la suda Puedo meterme en problemas Yo absoluta ¿Recuerdas la primera vez Que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí Rely? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez Volveré a ser tu amiga Si es un dinosaurio Tú espera Y verás ¿Sabes? Volví a tenerlas ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda ¿Me estás diciendo Que el imbécil del cabo Te las devolvió? Claro que no Me colé en su despacho Rely las tenía en mis manos Pero te pillaron Pero me pillaron Aún no me creo que Winston ya no esté ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Bah Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dejado ¿En serio? ¿Premio? ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Premio ¿Quieres? Nada Bien Quiero más Por ti Winston Uh Está fuerte Venga Lo he rechazado más que nada Porque si fuera yo Ellie No lo habría aceptado Probablemente con la actitud que tiene Ellie Lo habría aceptado Porque es un poco Se deja influenciar Bastante por Todo el mundo Una bebida Que te encuentras ahí De un puto tío Que había aquí Metido y tal No tío No te bebas eso Es que es de Es de lógica ¿Cómo tú vas a beber eso? ¿Qué le ha pasado a princesa? Bueno Supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre yegua Andará por ahí Muerta de miedo Eli Ayúdame a levantarlo Odio arrastrarme Pienso que nos van a aplastar Está bien Bien ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Me parece bien Hay que buscar otro camino Que me imagino ¿Qué será? ¿Esto de aquí? No Bueno ¿Cuánto llevo? Llevo media hora Quitando alguna que otra Pantela de carga Estaramos Casi media hora No, no, no No puedo recortar mucho Pero bueno En breve lo dejaremos ¿Vale? ¿Dónde? ¿Negra? ¿Dónde estás? Coño Que te camuflas con el entorno No lo entiendes Ah, aquí Vale Ten cuidado dentro Siempre lo tengo ¿Rayli? Capulla Van dos veces hoy ¿Cómo demonios Hemos encontrado Este lugar? Vamos Tengo la máscara ideal Para ti ¿Rayli? Perfecto Mira ¿Eso es una especie De hombre lobo? Póntela Qué tontería Sí Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe Cojones No No Eso es Ven Veamos Qué más Hay por aquí Ah Me han metido Un supositorio Por el culo Buenísimo Gruñido Este tío Queda claro que el DLC este quiere reflejar cuando Eli tenía a su amiga, cuando el de The Last of Us le contó a Joel que ella tenía una mejor amiga y tal y cual, y que bueno, no voy a seguir contándoos, los que os acordéis del The Last of Us ya sabéis que es lo que ocurre, porque ella ya lo contó, pero bueno. Quiero empezar la siguiente parte con esto, directamente, quiero ver todo lo que hay en esta tienda porque hay muchas cosas y es muy divertida además, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté gustando esta primera parte del Left Behind y nos veremos en la siguiente. Cuidaros, chao.